¿Qué es la campaña de tierra? ¿Qué es la campaña de tierra? En mi devenir de trabajo he estado en la Administración Pública Federal, en la estatal y en la municipal. Eso me da dar una imagen de una persona que sabe y que conoce la problemática específicamente de Tulum. ¿Qué es la campaña de tierra? La basura es un problema muy serio. La falta de denaje es un problema muy serio. Y vamos a atacar esas cuestiones desde que yo sea presidente municipal hasta que termine. ¿Qué es la campaña de tierra? ¡Grandioso!